y hola qué tal amigos yo soy seven y bienvenidos a un nuevo vídeo de apex legends aquí les dejo un nuevo vídeo con buggy finder así que espero que lo miden todo hasta el final y nos vemos a la próxima cha 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 la verdad we killed the last member good work team Y me fumigaron Me fumigaron Y ahí viene la tercia, como siempre Ok Y Y aquí ya me iba a ir yo porque ya estaba ansioso de irme a pelear contra otra squad hasta que de repente mis amigos están pidiendo ayuda porque les llegó un squad completo y ellos son dos y acá son tres. Pero amigos, no se preocupen porque I am here y vengo a salvarlos. Y llegué como un verdadero héroe, ya me sentía con poderes de verdad. Aquí desde un principio ya sabía que me iba a bajar pero no, no se mortifiquen amigos porque como el fénix renaceremos. Dios, tiene con más de la altura ahí. ¡Mucho el lifeline! ¡Ah! La venganza es dulce, ¿verdad? Pero... Más gente, más gente, más gente. Exacto. Nos llega a otra tercia. ¡Ahí lo bajé! Y lo bajaron ellos Veamos la repetición de esa lifeline que se revivió en frente de mi cara Ahí está la repetición a esta pequeña parte le llamo felicidad porque porque acabamos de matar a la tercera que nos llegó y con sombras todavía par de mangos sabandijas no te vayas tú solo espérate están los tres ahí el escudo la lifeline puteado dos teos voy a matar gordito acá No, no está solo, no está solo No, me tira, me tira Ya, ya, ya murió su curandera Se alcanzó a curar, güey, con una pila grande de volada, what the fuck Pero Gigi's